Fabio Fabio es una película que se va a estrenar en 2011 de un director joven argentino un director independiente lo que sé de la peli creo que trata de un loco que trabaja en la embajada de España con la familia y un día le pinta para abandonar todo ahora, qué pasa después no sé, es una intriga porque el director no cuenta mucho y no se sabe